muy buena qué tal está ahí bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a ver inculinati no sé decir qué coño es este juego vale acaba de entrar ahora mismo en xbox game pass y todo el mundo lo puede probar no sé qué coño es este juego no lo sé así que vamos a darle a un academia entiendo te damos la bienvenida inculinati el juego se encuentra actualmente en la sesión anticipada controlaremos mejorando los próximos meses habrá nuevas bestias escribas talentos y mucho más como inculinati está en desarrollo te puedes encontrar con algún de los problemas te sugerimos que nos compartas la opinión perfecto academia lecciones básicas vamos a ver pues como siempre el tutorial impresiones primeros pasos y vamos a ver inculinati tiene pinta tiene pinta de que es un ataque por turno que eso a mí me flipa las autoridades inculinati luchan en los márgenes de los manuscritos me ríe dale en esta batalla bestial tu escriba inculinati se encargará de dibujar a tu ejército qué ocurre durante la batalla de los inculinati usa tinta vital para dibujar bestias dale órdenes a tu bestia para atacar a los enemigos mejorar las bestias aliadas y conseguir más tintas vale aquí tienes a tu escriba inculinati que se encargará de dibujar a tu ejército los escribas inculinati son autorretratos de las autoridades inculinati de los manuscritos en realidad son mucho más grandes que los representan en el papel vas a flipar cuando los veas ok puedes dibujar bestias cerca de tu escriba inculinati las casillas delimitan tu rango de dibujo las casillas delimitan donde puedes ejecutar una acción las moradas delimitan donde no se puede ejecutar una acción por ejemplo que ese espacio ya lo ocupe una bestia el coste de cada bestia viene el uno de la gota de al lado vale 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 ok ok puedo ponerlo en cualquiera de los dos venga aquí mismo dibújamelo inculinati las bestias reciben dibujadas las bestias reciben dibujadas sufren mareo así que tienen que echarse una siesta por lo que no podrán actuar en este capítulo cuando todas las bestias y tu escriba inculinati se echan una siesta comienza un nuevo capítulo what what las autoridades inculinati atacan por turno moviendo una bestia cada vez espera la siguiente capítulo y deja que tu escriba has hecho una siesta vale otra 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 tengo que poner otro 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 otra bestia y hará mi inculinati rango de acción puedes ejecutar esta acción de inmediato si hay una bestia en este campo podrás ejecutar esta acción de inmediato si hubiera una bestia en este campo esto significa que la bestia que está a tu alcance pero no puedes ejecutar la acción no puedes empujar a una bestia que reza what? da igual que esté dentro de tu rango capítulo 2 porque todas están dormidas entiendo vale se mueve y me ataca ¿no? me tira una... un hijo... hostia rebota encima hijo puta vale ¿cómo mover? mover a la bestia dentro del campo verde distancia del andar no hará que termine el turno todavía puedes ejecutar una acción así que si has movido una bestia no puedes cambiar a otra si mueves una bestia a un campo amarillo distancia al correr o ejecutas una acción sin haberla movido se echará una siesta y acabará el turno ¿vale? las bestias pueden ejecutar una acción tras moverse ¿vale? las bestias enseñarán una siesta y terminará el turno tras moverse dentro de este rango ¿vale? de un rango mayor puedes... puedes posar el ratón sobre la bestia para ver el rango de acción vale ¿cómo muevo? ¿cómo muevo yo? vale ahora mismo toca moverse sin más acciones de la bestia pruebe la destreza cuando confirmes el objetivo verás una flecha que se mueve si para dentro de la zona de la amarilla de tu bestia infringirá el daño que haya sacado si la flecha se para en la calavera la bestia enemiga morirá ¡uh! tienes unos pocos segundos para pararla ¿vale? vale vale, vamos al lío cuando esté cerca del enemigo le he de atacar vale, perfecto Bumba, 7 te reviento ok ¿y dónde vas, loco? no me mates a Jeffrey, ¿eh? no me mates quiero quiero vale, porque está por detrás por eso hace más daño ¿y este qué hace, tío? tengo que dormir, ¿no? bueno, perro vale, el capítulo 3 ¿puedo dibujar ya otro bicho? ¿entiendo? poder en nota, tío inculinati, acciones manuales además de llamar a las bestias tu escriba inculinati tiene un arma secreta las acciones manuales pueden ejecutar tantas acciones como les sea posible durante el turno selecciona tu escriba inculinati y elige aplastar y un objetivo al que atacar si esto fuera tu rango de escriba acércalo primero con otra acción manual para elegir a una bestia pósate sobre ella pero es que ¿por qué motivo? ¿dónde está, tío? ah, vale, vale pulsamos para adentro pulsamos para adentro el pulsamos para adentro el 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 R3 o como lo llamemos ¿vale? el la cruceta ¿vale? la cruceta la pulsamos para adentro y se nos habilita el modo lo diré se nos habilita el modo información que es el modo de datos ¿vale? de digamos de de ver cositas de los enemigos pero vamos a vamos a terminar ya con esto vale cualquiera lo mata uno menos crack a dormir y el otro el otro tiene pinta de que o sea, sí cualquiera lo mato vale ya está acabaría esta primera parte he aplastado como un bebé enhorabuena lo has conseguido más o menos verdad que sí más o menos solo terminar bueno pues vamos a ver una primera ah no que hay más cosas no capítulo 1 no tío capítulo 1 no loco me me aquí capítulo siguiente capítulo 1 inclinati acciones manuales mover elige entre mover a la izquierda o a la derecha la bestia la esquina aliada o enemiga se moverá hacia el campo sin ocupar una dirección deseada nuevo ego libre la unidad se caerá a ver la misma y morirá que bueno joder la técnica inclinati más mortífera empuja a las bestias a un campo sin ocupar y de qué sirve empuja a una bestia enemiga hacia el vacío vale claro empuja a una bestia enemiga puedes empujar a los hechos del campo de batalla para estropear los penas de tu oponente vale bien ok easy te ha pasado como un bebé ok bien ahora ya claro ahora viene ya la lucha definitiva que bueno que tiene intro en plan y todo me acaba de sorprender ahora mismo pensaba que iba a ser todo en plan dibujo y no y ahora están sentados pero peleando en vez de matar ¿sabes? hostia que bueno tío que juegazo chaval que juegazo tío que bien pensado está tío que bueno joder te damos la bienvenida inclinati en ciernes dos autoridades de la tinta vital llamados inclinati se batirán en duelo en los márgenes del manuscrito este es el mensaje de entrada jugarás como gofre y te batirás en duelo contra idelgar la reformista de la sagrada iglesia la bestia del crimen inclinati es única no puede caminar sola necesitas empujarla para que se mueva para ganar de un inclinati enfrentate a tu rival y acaba con su escriba tiene varias formas de hacerlo reducir la salud a cero o arrojarla vacío o que quede reducida las cenizas por el fuego del apocalipsis vale aquí puedes ver cuántas tintas vital tiene como inclinati no la pierdas de vista vale los ataques con la espada infligen daño pero solo tienen objetivos en el campo adyacente perfecto vale plantamos ahí a no me quiero caer lo voy a poner ahí vale no me me voy a quitar del medio sin objetivos de rango no puedo hacer nada y los otros están durmiendo hay que dormir vale capítulo 2 vamos a seguir avanzando absorben tinta vital vale puedes recoger la tinta vital si te posas sobre un borrón recibirás 3 gotas de la tinta al final de cada capítulo vale que bueno está muy bien pensado me gusta mucho me mueve la tinta y me duermo vale me dispara oh me dispara Goofrey hijo de puta vale vale por ahora bien puedo mover otro más no pero lo sería solo para atrás ¿no? vale 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 vamos bien vamos bien tranquilo tengo miedo pero vamos bien me está reventando de 3 en 3 cambiar de bestia cambia entre las bestias activa en el teclado cuando hay asignado si estás jugando con ratón puedes cambiar haciendo clic en la bestia vale perfecto vale con el gatillo con el gatillo de atrás con el lt y el rt cambiamos y con el con el lb elegimos acción vale no lo mato de ninguna de las formas tío vale y ahora me está dibujando hostia me echa para atrás mí también vale cualquier ataque lo mataría perfecto y suelta tinta claro claro como lo hemos matado es que podría tirar podría tirar arqueros arqueros o lanceros voy a ponerlo aquí pero voy a intentar voy a intentar hacer es que se mueve el goodfree se mueve de uno en uno tío se mueve de uno en uno bueno apocalíptico esto que es hostia entonces se tiene que morir tiene que morir bueno se quita de ahí yo se acerca el apocalíptico ah vale la ronda ya 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 es el principio del fin de la batalla al principio verás el campo que se verá afectado por el apocalíptico en el próximo capítulo todo lo que se queda en ese campo hasta tu escriba se quemará no sé si pierde el 100% de vida si tu escriba en criminal y está en el campo que se verá afectado por el fuego apocalíptico hay que salga de ahí aunque siempre puede ganar a tu oponente empujando el escriba vale puedo empujar yo al otro escriba gana tu oponente al matar otro escriba inclínate con ataques haciendo que se vaya fuera del campo de batalla dejando que se consuma vale perfecto a mi lo que me raya lo que me raya lo que me raya es si el fuego va a seguir que yo entiendo que si el fuego va a seguir avanzando entiendo que si vale vale y las bestias no puedo atacar ahora con otra bestia hostia que fallo cuando muevo con el inculinati ya no puedo mover ninguno más ah bueno si si puedo claro pero tengo que terminar las acciones con el inculinati vale 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 perfecto si 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 te mueres ya vale perfecto tengo que terminar las acciones con el inculinati vale vamos a dormir vale fuego y ahora en el próximo capítulo hay otro fuego que está ahí el inculinati de ella de él usa las pistas activa o desactiva las pistas en el icono que en la parte superior no no voy a desactivar tío ataques de aire en efectos especiales los ataques de aire en efectos especiales te permiten atacar a varios enemigos a la vez no infligirá daño adicional vale pero quiero empujar ahí está voy a hacer que muera voy a intentar hacer que muera empujándola que bueno joder me ha flipado el puto juego debería haberlo visto venir hostia me ha flipado el puto juego tío impresionante riego de la academia sigue practicando aquí o ve al examen final y gradúate es la hora de la aventura hostia nuevo viaje gente bestiario todas las bestias que he ido desbloqueando que puedo desbloquear es como un juego digamos de hostia pues está muy guapo tío está muy guapo para echar un ratillo con teclas y ratón de chill la verdad que sí me ha flipado no os voy a mentir no os voy a mentir la verdad muy buen juego me parece algo innovador con el tema de los dibujos aunque no deja de ser una pelea de turnos que a mí las peleas de turnos me flipan así que lo mismo le pego un try en plan de chill ya os digo en el PC tranquilito mientras que estés renderizando y tal pues dejo echando una partidita pero la verdad que me ha flipado me ha sorprendido muchísimo inculinati así que si os ha gustado dadle a like compartid suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós y en el